El presidente de Guatemala, Alejandro Yamatey, llegó este lunes a Taiwán para reforzar sus lazos de amistad con la isla. Lanzaremos un mensaje al mundo sobre lo que debe ser el respeto a los países, la soberanía, pero sobre todo, celebrar el respeto a la independencia de los pueblos. Yamatey se reunirá con la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, quien lo premiará con la orden de Jade Brillante con gran cordón. Se trata del galardón más alto otorgado por Taiwán y solo puede ser usado por el mandatario de un país. Yamatey está acompañado por la presidenta del Congreso guatemalteco, el ministro de Asuntos Exteriores y otros miembros de su gabinete. Esto ocurre luego de las visitas de la presidenta de Taiwán a Guatemala, Belice y Estados Unidos, lo que desató la furia del régimen comunista chino que reclama como propia a la isla independiente y democrática. El expresidente peruano Alejandro Toledo ya está en manos de la justicia peruana. A pocas horas de ser extraditado desde Estados Unidos, el domingo por la mañana fue presentado ante la justicia peruana, donde se confirmó su identidad. Se le dio a conocer los cargos y fue recluido en la prisión de Barbadillo, donde cumplirá 18 meses de prisión preventiva. Toledo es acusado de recibir un soborno de 35 millones de dólares de la constructora brasileña Odebrecht para adjudicarle la carretera interoceánica sur durante su gobierno entre 2001 y 2006. En el penal Barbadillo, Toledo será vecino del expresidente Fujimori, de 84 años, a quien sucedió en la presidencia y contra quien encabezó una gran marcha de protesta por los indicios de fraude en las elecciones generales de 2000. En la misma prisión también está recluido el expresidente Pedro Castillo, a raíz del fallido autogolpe de Estado, sumándose a las investigaciones abiertas en su contra. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, no asistió a una segunda citación fijada por la Fiscalía de Puno, región ubicada al sur de Perú, para declarar por un presunto atentado contra la integridad nacional. En noviembre pasado, la Fiscalía abrió una investigación contra Morales luego de que el exgobernador de Puno, Germán Alejo, aseguró que su región se uniría al proyecto RUNASUR, una iniciativa de Morales para crear la nación aimara. Queremos incorporar a la región de Puno dentro de la RUNASUR. Para muchos expertos, la propuesta de Morales del RUNASUR es una amenaza para la soberanía, independencia y seguridad nacional de Perú, ya que esto otorgaría a Bolivia una salida soberana al Pacífico y conformar una nación aimara como extensión territorial boliviana. La Fiscalía peruana anunció que la audiencia de Morales fue reprogramada por tercera vez para el 10 de mayo. El abogado de Morales, Raúl Martín Noblecilla, no descartó que el expresidente no se vuelva a presentar a la cita, calificando la investigación como una persecución política. En caso de que Morales incumpla, la Fiscalía lo podría considerar como una obstrucción a la justicia y solicitar prisión preventiva en su contra. A inicios de este año, funcionarios de Perú, Bolivia y Chile denunciaron a Morales por incitar las violentas protestas contra el gobierno de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte.